Salmo 101. Quiero cantar el amor y la justicia, para ti, Yahvé, salmodearé. Cursaré el camino de la perfección. ¿Cuándo vendrás a mí? Procederé con corazón perfecto, dentro de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa villana. Detesto la conducta de los extraviados, no se me pegará. El corazón perverso está lejos de mí, no conozco al malvado, al que infama a su prójimo en secreto, a ese le aniquilo. Ojo al tanero y corazón hinchado no los soporto. Mis ojos, en los fieles de la tierra, porque vivan conmigo. El que anda por el camino de la perfección será mi servidor. No mora dentro de mi casa el agente de engaño. El que dice mentiras no persiste delante de mis ojos. Cada mañana he de aniquilar a todos los impíos del país, para extirpar de la ciudad y Yahvé a todos los agentes de mal. Gracias. Gracias.